Los clásicos son partidos aparte, tratamos de dar lo mejor y cumplir lo que nos pide Raúl. Al principio no pudimos encontrarle bien la vuelta, ellos manejaban bien la pelota con Rata que tiene muy buen pie, pero al pasar de los minutos fuimos controlando el juego de ellos, fuimos acomodándonos mejor y creo que demostramos ser mejor, pero nos faltó un poquito ser punzante. La última jugada, ¿no? Claro, el último pase nos complicó un poquito, pero bueno, vamos por el camino que Raúl nos va implementando de a poco y tratar de dar lo mejor. Los clásicos son aparte, nosotros sabíamos que ellos iban a venir a buscar todo y nosotros teníamos que salir a comerlo. Bueno, nos costó arrancar primero, los primeros 15 manejaron la pelota, pero bueno, supimos neutralizar a Jara, que era el jugador de ellos y después fue todo nuestro, me parece que fue todo nuestro. Se armaron bien esta zona, está linda, esta zona se armaron todos bien, creo que ninguno, no hay que regalar nada a las canchas que vayamos, son todas duras, son todos muy buenos jugadores, así que no hay que regalar nada, hay que trabajar el día a día y tratar de sacarle el contagio. ¿Cómo estudié deportiva? ¿Dónde naciste? ¿Dónde surgiste vos? Yo surgí en Deportivo Urquiza, me fui a Atlético Paraná, tuve mucho tiempo en Atlético Paraná, el año pasado volví de estar parado y jugué con Seguí, Fútbol Club, el campeonato anterior, y bueno, ahora Raúl me llamó para venir a Cultural y bueno, tratando de cumplirle el apoyo que él me está dando acá. Sacaba cuenta, creo que mi primer clásico lo jugué en el 2006, y se ponía a sacar número, ya sé bastante que está. ¿Juegando ya en Sarmiento o en Uñón? ¿Juegando en Sarmiento? Sí, con Uñón no me había tocado jugar, perdón, 2003 yo ya había estado un año en Sarmiento, me tocó estar en el banco, después, bueno, 2006 ya en adelante, tuve varios partidos jugando para Sarmiento. ¿No se puede convertir? Sí, creo que nos está comiendo la desesperación por hacer capaz que el segundo o tercer gol, como decimos, pero nos olvidamos del primero, por ahí estamos de tres cuartos de cancha para adelante eligiendo apurado, pero bueno, por ahí un par de veces pude charlar con Nelson, yo le dije que hay que seguir trabajando, yo sé que cuando se dé el primer gol, primer triunfo, que no va a ser fácil porque nos tocó una zona difícil, ahí le vamos a poder pedir más al equipo porque se va a relajar y sé que hay un potencial enorme dentro y fuera de la cancha, a los chicos les toca por ahí estar o no, pero bueno, hay que seguir trabajando con paciencia, y bueno, cuestión de tiempo nomás porque se están haciendo bien las cosas. Te pones a mirar de atrás que por ahí, por el puesto que me toca, no, siempre falta algo, algo nos falta siempre para terminar con la pelota dentro de la red, pero bueno, hay que seguir trabajando, como te digo, en algún momento se va a dar. El otro día jugaste cuatro y ahí estás, ¿es indistinto para vos? ¿Cuál te queda más cómodo? ¿Qué perfil? No, de toda la vida fui, siendo derecho jugué de tres, donde mejor me sentí cómodo. Bueno, surgió una emergencia y yo estoy para sumar de donde me toque, obviamente como todos los chicos queremos jugar. Se dio la emergencia, se lo planteé a Nelson porque estaba complicado el sector derecho, si le servía bien y si no, bueno, donde él decida que le pueda rendir, bueno, estaré. Se dio por derecha, así que bueno, hoy me tocó volver a la izquierda y bueno, creo que estamos todavía para seguir corriendo, voy a tratar de aguantar los 90 minutos. Dejame darle las gracias a las familias, que en su momento a mis viejos, ahora a mis señoras, a mis chicos, que nos acompañan y nos dan el gustito de poder correr atrás de una pelota, bien o mal, pero son los que siempre están y nos hacen el aguante. Más allá de que no se dio el resultado que venían a buscar, lo propios van a pensar ellos, siempre es lindo jugar un clásico, ¿no? Siempre, siempre es especial, más allá de cómo viene uno, cómo viene otro, pero se vive distinto, se juega distinto y bueno, hoy nos vamos en cero, pero bueno, de visitante por lo menos nos llevamos algo.